¿Me confirmo, por favor, que si la ven? Sí, te confirmo que la vemos bien. Dale, perfecto. Esta es una actualización de la presentación que doy el año pasado. Y este año nos vamos a enfocar en lo que es hubs de interconexión. ¿Qué elementos se necesitan para tener, para que una ciudad o un mercado se considere un hub? Y vamos a revisar cinco mercados regionales. Entonces, ¿qué es un hub? Un hub es una ciudad o un mercado en donde hay condiciones económicas favorables para negocios internacionales. Tienen una ubicación geográfica estratégica. En el caso de telecomunicaciones, hay fibra, ya sea fibra terrestre o fibra submarina. Así también hay datos donde ofrecen servicios de colocación. Hay expis, los puntos de intercambio en donde se realiza pili. Y bueno, hay también, algo importante es que hay precios competitivos de tránsito IP que van de la mano con los precios de transporte. Entonces, perdón, vamos a empezar con lo que es lo relacionado a cables submarinos. Este gráfico muestra el total de dinero invertido en construcción de cables submarinos que han entrado en servicio durante el 2018, el 2020 y el periodo 2021-2023. En América Latina se invirtieron 1.2 billones de dólares durante el 2018 y el 2020 y se espera que se inviertan a 0.8 billones durante el 2021 y el 2023. América Latina fue la región con más inversión durante el 2018-2020 y fue seguida por la ruta del Transpacífico con 1.1 billones de dólares invertidos. ¿Cuántos cables hay en servicio en la región? Esta información ustedes la pueden encontrar en nuestro sitio web que es www.sumbraincablemap.com. Eso es gratis para todos. Y en nuestra base de datos tenemos 71 cables en servicio que están conectados en un país de la región. Y hay varios proyectos en camino. Estos proyectos son 10 en total los que han sido anunciados públicamente. Voy a describirlos rápidamente ya que son varios. El primer cable es el cable Geeknet 1 que espera conectar la costa de Cancún en México con la Florida. Luego tenemos el cable Galápagos que espera conectar las Islas Galápagos con England-Ecuador. Después está el cable Firmina. Este sería el cuarto cable en el que Google está invirtiendo en la región. Este cable tendría conectividad de la costa este de Estados Unidos con Zip, Argentina. Luego tenemos el cable Aurora. Este sistema espera conectar varios países de Sudamérica con la FIAF. Después está el cable Boriquén, cable en el Caribe que espera réplica dominicana con Puerto Rico y las vírgenes. Después está un cable propuesto por Orange que espera conectar Cuba con la isla de Martín. Después está el cable Deep Blue One de Digicel, que es conectar Trinidad y Tobago con Surinam, Guyana y la Guyana francesa. Por último, el cable Caribbean Express que espera conectar Panamá, México, Colombia con la Florida. Hay otros proyectos propuestos. Un proyecto propuesto por el gobierno de Chile, que es Subtel, que es el cable Humboldt y espera conectar Chile con Oceanía. Después hay otro proyecto que espera conectar Argentina con Antártica y esto está propuesto por la compañía Silicon Networks. Y hay rumores de un cable que conectaría Centroamérica con Estados Unidos. Así que hay mucha actividad en la región y quiero rezar que estos proyectos han sido anunciados. Varios de ellos ya están en construcción. Hay varios de ellos que todavía están en etapa de planeación o en etapa de conseguir el dinero para que se puedan llevar a cabo. Así que no todos van a completarse. Otro elemento importante para un mercado ser considerado hub es que tenga presencia de datos de intercambio de internet o iXPs. Según la base de datos del iXP TV, en América Latina en este año 2021 hay 102 iXPs. Para que tengan una idea, en el 2016 la región contaba con 60 de estos puntos de intercambio de internet y en 5 años se han aumentado este número a 102. Entonces son 42 nuevos puntos de intercambio en 5 años. Los países de Argentina y Brasil son los países con el mayor número de iXPs. Otro elemento importante para que un mercado se considere hub es que tenga la presencia de los proveedores de servicio cloud o que son los cloud service providers. Son compañías como Microsoft, IBM, Oracle, Amazon, Google, Alibaba. Al corriente, al presente, la región cuenta con 7 regiones cloud y se esperan varios proyectos. Google tendrá su primera región cloud en Chile. Ellos tienen una región cloud en Brasil. Su primera región en Chile sería en Santiago. Microsoft anunció tres proyectos. Uno en México, en Santiago de Querétaro. Otro en Santiago de Chile. Uno en Río de Janeiro, en Brasil. Oracle anunció hace unos meses su región cloud en México, en Santiago de Querétaro. Y hace unos días anunció una expansión global con 14 regiones nuevas cloud. Y entre ellas también mencionaron Colombia y Chile. Todavía no especifican la ubicación específica, pero igual quería añadirlos. Solamente hablamos de centros de datos cloud. Sí, bien es importante tener centros de datos neutrales. América Latina tiene varios y diferentes proveedores de centros de datos neutrales. Estos que estoy enumerando acá son solamente aquellos que tienen de pronto presencia regional. Y algo que ustedes pueden notar es que son los mismos países en los que estamos viendo inversión de ese tipo de centros de datos. Y eso dice algo de la economía en estos países, de la importancia que tienen para la interconectividad regional. Acenti anunció a comienzos de este año una inversión grande con diferentes centros de datos. Muchos de ellos son como 5 o 7 en Brasil. Después, otros en Chile, uno en México. Equinex con sus centros de datos. XScale ha anunciado en Brasil y en México. Oata anunció proyectos en Chile y en México. Y Scala Data Centers tiene varios proyectos en Brasil, Chile, Colombia y México. Continuando con qué se necesita para hacer un hub, se necesita tener conectividad internacional. Y esta gráfica que ven acá muestra el ancho de banda de internet internacional en América Latina en 2017 y en 2021. Y a mediados de este año, la región contó con 91 terapias por segundo. Algo que la región se caracteriza es que la mayoría de esta conectividad se concentra en Sudamérica. Y eso no nos debería sorprender porque países como Brasil, que es donde casi la mayoría de esta conectividad se concentra, está en Sudamérica. Para hacerles el, para dividirlas las tres subregiones. Sudamérica contó con 62 terapias, Centroamérica con 28, y el Caribe contó con casi 3. Son casi 6, 2.7 terapias de conectividad internacional. Y bueno, no sería una presentación de Telegeography sin las diapositas de precios. Voy a presentar dos. La primera son precios de transporte. Esta gráfica muestra la mediana ponderada de un circuito de 10G en 6 rutas durante los últimos 3 años. Son dos cosas que resaltan. La primera es que los precios en la región están convergiendo de esta pequeña muestra de 6 rutas. Cuatro de estas rutas tienen precios por debajo de los 10.000 dólares. Número dos es que en promedio la baja de precios bajó cerca de entre 22 y 23% en los últimos 3 años. Hay que resaltar algo que es importante porque después van a decir, esos precios son muy caros, eso no refleja el mercado actual, lo que en realidad se ve. Y acuérdense que esta es la mediana ponderada. Entonces, por ejemplo, en la ruta Sao Paulo-Miami, la mediana es 6.000 dólares y el precio más bajo reportado a mediados de este año fue de 3.500. La mayoría de transacciones se van a ubicar en ese rango, de 3.500 a 6.000 dólares. Esto se debe usar como una referencia. La siguiente diapositiva es precios de transporte IP. Es muy similar a lo que se... Perdón, precios de tránsito IP, no transporte. Esto es muy similar a lo que se ve en los precios de transporte. Precios bajaron 24 o 25% en los últimos 3 años. Este último año bajaron 33%. Y bueno, ustedes pueden ver que Sao Paulo y Michigan City son un mundo diferente con respecto al resto de la región, donde el precio por mega para bordo de 10 allí cuesta menos de un dólar. Sí, tengo 10 minutos. Ojalá que pueda cubrir las 5 diapositivas que siguen. Vamos a enfocarnos en 5 mercados. La razón por la que elegí estos 5 mercados son porque 3 de ellos son los mercados que tienen mayor conectividad internacional. Y los 2 son mercados importantes y ya van a ver por qué. Vamos a empezar con Sao Paulo-Brasil. Sao Paulo se posicionó número 1 en términos de Internet este año con 13.0 a 1 segundo. Esto representó un crecimiento en el compuesto del 25% del 2017 al 2021. Sao Paulo cuenta con 5 reglas cloud que son de Amazon, Google, IBM, Microsoft y Oracle. Mientras mismo no aterrizan los cables submarinos, estos sistemas aterrizan en las ciudades que están cerca, que son la de Praia Grande y Santos. Hay 7 cables que aterrizan y que están en servicio. Y el cable firmina espera aterrizar ahí en Praia Grande para el 2023. Otra cosa que me gustaría mencionar y no está aquí es que obviamente Sao Paulo cuenta con un ecosistema muy rico de centros de datos y también de IXPs. Buenos Aires es la ciudad que se encuentra en segundo lugar en términos de conectividad internacional con 13.3 peras. Buenos Aires no cuenta con regiones cloud, pero cuenta con varios centros de datos y con varios IXPs. Los cables no aterricen en Buenos Aires, pero aterrizan más y hay 7 cables en servicio. De hecho, este año el cable Malbec aterrizó hace unos meses ahí, ofreciendo conectividad entre Argentina y Brasil. Y firmina también va a aterrizar en las dominas. Luego tenemos número 3, Ciudad de México. Ciudad de México tiene 9.2 teras de conectividad internacional. La mayoría de la conectividad en México realiza a la tercera con Estados Unidos. Y no cuenta aún con ninguna región cloud, pero hay dos que están previstas. Una de Microsoft y la de Oracle. Y van a estar en la ciudad de Santiago de Querétaro. Santiago de Querétaro queda a dos horas de Ciudad de México y se está poniendo un punto importante en México. Número 4 está Santiago de Chile. Santiago es importante sobre todo porque ofrece conectividad vía el Pacífico. Santiago contó con 8.2 teras de conectividad internacional. Y esto demuestra un incremento del 31% anual compuesto desde 2017 a 2021. Una región cloud y hay dos regiones previstas. Una de Google y una de Microsoft. Hay una tercera, como les conté, que es la segunda región cloud de Oracle en Chile. Que no sabemos dónde va a ser ubicada, así que por eso no la puse. Pero quizás sea en Santiago, aún no sabemos. Hay cinco cables submarinos que aterrizan en la ciudad vecina de Valparaíso. Y finalmente, Fortaleza. Fortaleza ocupa... Es una ubicación importante, tiene una ubicación gráfica importante. Fortaleza está con 11 cables submarinos que aterrizan en la ciudad. Fortaleza ofrece conectividad directa a Estados Unidos, pero también ofrece conectividad directa a Europa vía el cable LL-Link, que fue inaugurado hace unos meses de año, y prece conectividad directa a África vía los cables STAX y SA y LL-Link. La ciudad cuenta con 5.2 teras de conectividad internacional y creció un 33% durante el 2017 y el 2021. Y eso es todo. Voy a quitar el sharing. Si tienen algunas preguntas que no las pueden hacer ahora, ahí está el correo para que escengan. Muchísimas gracias, Anaí, por tu presentación. Sin duda, muy interesante para toda nuestra comunidad. Seguramente tengamos algunas preguntas para realizarte. Jorge, si querés trasladarnos esas preguntas. Bueno, en principio tenemos dos, pero con seguridad, en lo que responden estas dos, seguramente aparecerá alguna más. La primera es de Azahel Fernández, que dice, bueno, buen día, nuevamente felicitaciones por la presentación. ¿Cómo definimos o tomamos en cuenta los datacenters neutrales? ¿Sólo los ubicados en universidades? Sí. Hola. Ok, ¿me ven? No, un datacenter neutral es, por decirles, un datacenter que no está, que no tiene una creación como un carrier. Por decirles, pues, soy un ISP, Anaí Rabata, y tengo mi datacenter, eso no es un car, eso no es un datacenter neutral. No tiene que estar atado a ningún otro carrier y, pues, pueden ofrecer contidad a cualquier cliente. Eso es un, eso es un datacenter neutral. Que, los que ven ahí son los datacenters neutrales en la región y, sobre todo, un Ascenti que es parte de Digital Reality o un Equinix que tienen mucha presencia internacional. Los nombres solamente ahí porque son los que están haciendo proyectos en la región. Muchas gracias, Jorge. ¿Tenemos alguna consulta más? Sí, tenemos otras tres preguntas. Anaí es la presentadora más popular de la CNOB. ¡Qué presión! ¡Qué buena! Es que su presentación es de las más esperadas todos los años. Un montón de información que nunca tenemos. Entonces, bueno, ella nos ilumina. Dice Carlos Zanavia, ¿cuál es el precio del megabit por segundo en países los cuales no tienen aterrizaje submarino? Carlos, gracias por tu pregunta. Eso depende. Yo te pido que me mandes un correo porque, de hecho, el precio cambia mucho de mercado a mercado. Pero, como pudiste ver ahí en la gráfica, sobre todo tránsito IP, en San Pablo y en México, ojo, en San Pablo ya hay muchas cablas submarinos hacia México, ¿no? Sin embargo, son los más económicos por mega de tránsito IP. Así que eso varía, depende de diferentes condiciones, depende de cuánta competencia hay en cada mercado, depende de qué infraestructura haya, que hay diferentes factores. Muchas gracias, Anaí. Jorge, ¿tenemos alguna consulta más? Sí, por acá nos pregunta Oscar Javier Cárdenas Bernal. ¿Cuál es el valor de ancho de banda internacional de Bogotá actualmente y cuánto ha aumentado en estos años? No lo tengo a la mano, Oscar Javier, así que te pido, por favor, que me lo mandes un correo. No, no lo voy a poder ver porque solamente quedan unos un minuto con 54 segundos, pero dale, escríbeme y yo te mando ese número. Muchas gracias, Anaí. Si quieres dejarnos tu mail en el chat para que puedan comunicarse contigo. Jorge, seguimos, aquí en sala no tenemos consultas, así que seguimos contigo. Bueno, pues aquí tenemos una de Guillermo Pagliero que dice, teniendo en cuenta los nuevos despliegues que habrá en la región, podemos esperar que los precios de ancho de banda internacional sigan bajando. Sí, los precios en el mercado de las telecomunicaciones siempre tienen esa tendencia. La verdad, a veces nos preguntamos cómo es que es, cómo que es que las compañías y los gabbers hacen dinero y es porque es el volumen. Precios van bajando, pero vendes más volumen. La tendencia en América Latina sigue la misma tendencia que se ven en otros mercados como de Norteamérica, Europa y Asia, y es la tendencia a bajar. No sabemos qué tan rápido van a bajar, todo depende de qué, nuevamente cuánta competencia, qué tanta infraestructura haya. Como vieron ahí en la diapositiva, en promedio bajaron entre 22 y 23% entre todas las rutas que estudiamos, sin embargo, Bogotá fue la que bajó más rápido y creo que fue como un 40%. Entonces, depende de la ruta, los precios de transporte tienden a bajar de forma a diferente velocidad. Pero sí, la tendencia va en bajada. Muchas gracias, Anaí. Nos estamos quedando sin tiempo. No sé si, Sandra, me podés confirmar si podemos leer alguna consulta más o ya nos vamos al break. Hola, Andrea. Sí, podemos aún contestar algunas preguntas del Q&A. Bueno, muchas gracias, Sandra. Jorge, si querés. Bueno, tenemos el tiempo para dos preguntas más. Aquí tenemos una de Flavio Rodríguez, que nos dice, hola, ¿tienes información de cables terrestres en la región? No tenemos información disponible como la del Summer in Cable Map, que eso es para todos. Tenemos información de lo que es redes terrestres, pero eso es por suscripción. Así que te pido que si tienes interés, que te contactes con nosotros. Pero de forma gratuita y que está disponible para todos, solamente es nuestra herramienta de la página de Watt de Cable de Summer in Cable. Bien, continuamos contigo, Jorge. Bueno, una última pregunta de Esteban Lescano. Dice, excelente presentación. ¿Hay en alguno de los países de la región alguna legislación específica que se pueda destacar como modelo positivo para favorecer el emplazamiento de los data centers, el desarrollo de los CXP o la llegada de los cables submarinos? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Esteban. Es una pregunta un poco tricky. Sí, pero cada país se rige de forma diferente. Hay países que obviamente tienen, que son más friendly, son, no sé, más buenos, por decirlo, con lo que es cuestiones de inversión extranjera, por ejemplo, para lo de los cables submarinos. Tenemos, la cuestión es de los CXP, yo te sugiero que revises la página del LAC-IX, hay mucha información de dónde están todos organizados, todos los IXs, ya hay diferentes modelos de cómo un LAC-XP funciona. Asumo que ahí vas a poder encontrar información. Con respecto a data centers también depende, no solamente para un centro de datos, no solamente es decir, pum, voy a poner mi edificio ahí y ya se acaba y voy a poner mis racks. Sino que también tienes que ver, por ejemplo, es importante saber si los gobiernos, ya sean locales o regionales, dan algún incentivo para estos tipos de negocios. Aparte que hay que ver cuánto cuesta la electricidad. Acuérdate que un centro de datos funciona con Power. Entonces, si el Power es económico en un país, de pronto hubo una tendencia a invertir más en eso. Son diferentes factores. Es un mundo diferente. Y es por eso que la Latina, a pesar de ser una región en general, difiere mucho de los países entre ellos. Y tiene que ver mucho con las cuestiones de política y de qué tanto están abiertos a inversión extranjera. Gracias. 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 Gracias.